Nota de prensa. Emapa San Martín realizó limpieza de colector de desagüe. En horas de la mañana del día viernes 10 de marzo del 2017, personal del área de distribución, mantenimiento y recolección de Emapa San Martín realizó la limpieza del alcantarillado sanitario del Girón Pedro de Urzúa, cuadra 1, en pleno centro de la ciudad de Tarapoto. Emapa San Martín hace algunos días en el mismo lugar reparó una fuga en la tubería matriz de agua potable y los técnicos encargados de la reparación habían detectado que uno de los buzones se encontraba a punto de colapsar, por lo que se programó su limpieza, toda vez que la obstrucción de esta tubería que tiene una antigüedad de más de 50 años amenazaba con colapsar las cajas de registro de las viviendas. Asimismo, lo que se encontró en la tubería fue cantidad de grasa y piedras causantes de la obstrucción. Para la limpieza del alcantarillado sanitario se utilizó el camión hidrojet, procediendo al cierre de dicha vía por espacio de dos horas aproximadamente, para lo cual se contó con el valioso apoyo de la Policía Nacional, que desvió el tránsito hacia Girón Jiménez Pimentel e incluso permitiendo el ingreso de trimóviles a la Plaza Mayor. Emapa San Martín reitera su invocación a sus usuarios a hacer el uso adecuado del alcantarillado sanitario, no arrojando aguas pluviales, grasas y objetos que con el tiempo ocasionan este tipo de averías en la red de desagüe. Al mismo tiempo, extiende las disculpas a la comunidad y sobre todo a los señores transportistas por las incomodidades causadas durante la ejecución de estos trabajos. Tarapoto, 10 de marzo de 2017. Oficina de Imagen Institucional y Educación Sanitaria.